Soy Eva Montoya López, técnica académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Trabajo en el área de biblioteca y mis actividades principales consisten en la atención especializada a los usuarios. Básicamente consiste en darlos de alta en el sistema, darles talleres de instrucción a los servicios bibliotecarios, enseñarles el manejo de las diversas bases de datos, tener el control sobre cómo hacen uso de los servicios bibliotecarios. Otro de los servicios que brindamos es la diseminación selectiva de información en el área de libros, hacemos el análisis de citas de los diversos investigadores. A mí me gusta mucho de mi trabajo atender a los usuarios y ayudarlos a localizar la información que ellos vienen a buscar. Siento una gran satisfacción en el momento en que me dicen, gracias, esto es específicamente lo que yo necesitaba. En mi vida cotidiana me encanta hacer ejercicio, me gusta mucho nadar, me gusta cocinar también, me gusta hacer manualidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!